Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy, sin más preámbulo, vamos a ver, o a revisar más bien, el teléfono Umidigi Bison 2021. Este Umidigi Bison, pues es un excelente dispositivo. La verdad, si quieres calidad o si te refieres a un equipo que tú digas, ¿sabes qué? Quiero algo que me dure excelente, este dispositivo es para ti. Tiene una muy buena cámara, aunque para serte sincero, y se les habla más adelante de ello, la cámara solamente te va a funcionar bien en luz de día. Realmente luz de noche sí va a ser un poquito desagradable, por decirlo así, la experiencia con esa cámara, porque el celular básicamente está hecho más como para juegos. De hecho, es un dispositivo, se podría decir gamer, a pesar de que no cuenta con unas características tan poderosas como un celular gamer, vaya que le da batalla a los juegos y no se raja para nada. Este dispositivo también cuenta con una resistencia muy buena, ya que cuenta con IP68, IP69K, y la verdad que ya con esas dos características, o esos dos certificados con los que cuenta el teléfono, ya te da una seguridad de que por lo menos en una caída, o que le caiga agua, o le caiga lo que le caiga, no le va a pasar nada, o por lo menos no inmediatamente, tendría que ser algo muy muy fuerte como para que te dañe el equipo. Si bien me consta eso a mí, la verdad que el dispositivo es muy resistente. Yo lo compré por dos razones, lo compré porque necesitaba un celular que me sirviera para jugar mucho, en este caso el Call of Duty Mobile, y también para que resistiera muchos golpes, porque yo trabajo en un lugar donde por lo general, o más bien, todo es metal, y necesito algo que la verdad me dure lo suficientemente años para que no lo haya gastado en otro dispositivo, ya sea que porque se me haya caído, o se me haya roto la pantalla, o se me haya mojado. Entonces la verdad, yo le súper recomiendo este dispositivo, nada, nada, nada que ver con otro dispositivo, es algo muy muy diferente. El dispositivo no es mexicano, aunque sí se vende en México, está desbloqueado, y está en Spanish, se podría decir, lo que es el menú. Porque en su mayoría, si no es un 80, 90% está en español, pero en algunos recuadros, en algunas pestañas, te vienen cosas en inglés. Entonces, la verdad, no es tan fastidioso, pero sí de repente tienes que empezar a traducir, ya sea obviamente en traductores, o con ayuda de algún otro dispositivo, a ver qué es la opción que estás marcando o desmarcando, porque es un inglés, pues a lo mejor muy técnico y no todo el mundo sabe traducir lo que está diciendo ahí la pestaña, ¿verdad? Pero nada del otro mundo. Siguiendo adelante con este dispositivo, también cabe mencionarle que el dispositivo está diseñado básicamente para resistir más allá de un metro y medio de altura en cuanto a caídas. Entonces, el polvo, pues no le hace daño, y eso lo digo por la gente que igual trabaja en cerrajerías, a lo mejor alguna persona que trabaja en la obra, en la obra pública. Y obviamente también, como les mencioné hace un rato, tiene un certificado que lo avala, que puede resistir hasta metro y medio de profundidad, obviamente en situaciones de que cae, tarda quizás algún par de minutos ahí, y lo puedes volver a sacar sin que el dispositivo se te dañe. Obviamente no lo vas a dejar ahí dos, tres días, porque pues la verdad, el equipo no es que soporte tanto, tiene obviamente un límite, tanto de tiempo como de profundidad, y pues no hay que abusar de eso, ¿verdad? Este, hay otra cuestión por ahí que me gustaría mencionar, que cuenta con una función de llamada, llamada macro cámara, con la cual tú puedes tomar fotos a objetos desde una distancia de 3 centímetros. No todos los teléfonos en la actualidad traen esta opción, y eso es porque a lo mejor no es tan necesario, es como cuando le das un super zoom a un objeto, para eso te va a servir esta opción. A algunas personas les va a hacer, este, mucha, mucha falta tenerla, a otras quizás no tanto, de hecho a lo mejor esa función ni la utilizan, pero de repente sí la vas a necesitar y va a estar muy bueno eso. Otra cosita por ahí que sería bueno mencionarles, es que este dispositivo cuenta con un sistema operativo Android 10, el dispositivo, como les comento, viene liberado, tiene espacio para una tarjeta SIM y una memoria micro SD, de la capacidad que ustedes quieran, e incluso si tú no quieres ponerle micro SD, pero quieres ponerle otro chip, vas a tener la opción de tener dos chips de dos telefonías diferentes, y eso la verdad que es un punto muy grande a favor de este dispositivo. El dispositivo está en diferentes versiones en cuanto a memoria RAM, pero este dispositivo que es el 2021, cuenta con una memoria RAM de 6 GB, muy buenos, pero muy buenos, te ayudan, es lo máximo, para que me entiendas, 6 GB de RAM es una cosa tremenda, es una cosa fascinante. Entonces, mire, el procesador, pues es un Helio, Helio P60, de hecho el modelo es MT6771, corre a 2 GHz, o sea, es un monstruo, pues esta cosa, es una cosa bárbara, la verdad que no te vas a quedar, nunca trabado, o buggeado, como le dicen, en cuanto a las aplicaciones se refieren. Con eso se llega a base de RAM, y ese procesador, papi, ese celular vuela, y vuela muy bien, y a mí me consta, porque yo he jugado ahí, en un par de ocasiones, de hecho en muchas ocasiones, nunca tuve ningún problema con él, en cuanto a juegos se refiere. En cuanto a aplicaciones, una vez lo puse a prueba, y la verdad que lo estuve, abriendo aplicaciones, 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 gracias a Dios, no se bloqueó de nada, ni le pasó tampoco nada, ni se puso la pantalla negra, ni nada por el estilo. No le piden nada, la verdad, a otros celulares. Sé que es una marca, que no es de aquí, que no es mexicana, pero que la verdad, se ha ido introduciendo, poco a poco en el mercado. No ha sido, porque pues tenemos más opciones, en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a la diversidad, en telefonía, no nada más estar, ahora sí que, con un solo, o casado con una sola marca, vaya, este, el dispositivo cuenta, con un almacenamiento, de 128 gigabytes, de memoria interna, muy buenos, suficientemente buenos, y digo, para guardar mucha información ahí, de hecho, ni siquiera, casi se podría decir, que vas a necesitar, meterle una micro SD, aún así, trae el espacio. Este, este procesador, del que les hablaba, que es el, MediaTek Helio P60, tiene ocho núcleos, y por eso, es que este procesador, permite tener, tantas aplicaciones abiertas, o procesar, juegos demasiado pesados, en cuanto a gráfico, se refiere, o en cuanto a, a la demanda, más bien, del procesamiento de datos. Otra de las cosas, muy interesantes, de este dispositivo, de hecho, lo más interesante, yo creo que sería esto, es que cuenta con un núcleo, líquido, de enfriamiento, así como lo estás escuchando, Tiene, básicamente, o le podríamos decir, un enfriador líquido, adentro, como las computadoras, de los gamers, y tú dices, ah cabrón, pero cómo, o sea, cómo le, cómo, eso cómo, o cómo se come, o cómo lo puedo analizar, o cómo lo puedo ver, bueno, realmente, no lo vas a poder ver, porque otra característica, del equipo, es que viene, básicamente, inyectado, en tu misma carcasa, el dispositivo, no necesita funda, ya que su cuerpo, viene, en su cuerpo, viene fundido, un plástico, lo suficientemente duro, pero también flexible, para soportar las caídas, y eso está, súper genial, súper, súper genial, entonces, este dispositivo, está hecho para la guerra, está hecho, para aguantar caída, para aguantar agua, para aguantar todo, incluso los juegos, más pesados, debido a que, este sistema líquido, de enfriamiento, la verdad, que le ayuda muchísimo, y me consta, porque yo jugaba, un montón ahí, obviamente, si se calienta, un poquillo, pero el sistema, de enfriamiento, hace, que tu dispositivo, no se exceda, en cuanto a calor, y mantiene, una temperatura, adecuada, eso te lo puedo afirmar, en cuanto a las cámaras, bueno, las cámaras, de las principales, o parte trasera, tiene 48 megapíxeles, más 16, más 5, y, pues, déjame decirte, que pues, bueno, más 5, más 5, tiene 4 cámaras, de hecho, la cámara trasera, es muy buena, para grabar video, para tomar fotos, pero solamente, en luz de día, luz de día, y tal vez, con ciertas, este, vamos a decirle, en ciertos, en ciertos, este, lugares, en los que no te afecte, tanto la sombra, o la oscuridad, si es así, de plano, el celular, no, 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 no va nada bien, con fotos y videos, de hecho, la frontal, al igual que la trasera, es muy bueno, en cuanto a, en cuanto a luz de día, se refiere, pero ya cuando tiene, luz de noche, la verdad, bueno, más bien, cuando cae la noche, más bien, o hay sombras, o así, el celular, no se desempeña, tal cual, tiene una inteligencia, artificial, muy buena, pero aún así, en la noche, la verdad, que ninguna de las dos cámaras, te va a dar lo que tú, tú buscas, si tú buscas este dispositivo, por su cámara, no, definitivamente, no lo compres, no te va a agradar, si piensas grabar, con luz de día, pues yo, ahí sí te diría, sabes que tienes que calarlo, tienes que verlo, también la calidad, pero de noche, no te va a servir, bueno, continuando con, con algunas de las características, de este grandioso dispositivo, la verdad, que cuenta con una pantalla, de 6.3 pulgadas, y la pantalla, es una IPS, una muy buena pantalla, de hecho, para lo que vale, y para lo que es el dispositivo, que está hecho más, para darle batalla, a otro tipo de cuestiones, como son, los golpes, y todo eso, tiene la pantalla de Full HD, déjenme mencionarles, y cuenta con una protección, Gorilla Glass 3, o sea, muy muy bueno, igual a lo mejor, no es el Gorilla Glass, más reciente, pero vaya que te va a aguantar, unos cuantos trancasos, la batería, la batería, es una cosa, también tremenda, una de las cosas, que igual, resaltan mucho, en este dispositivo, ya que cuenta con, 5000 miliamperes, vas a decir, ay oye, y eso cuánto es, o sea, tradúcemelo mejor, bueno, 5000 miliamperes, te van a servir, básicamente, para todo el día, pueden ver que te levantas, a las 8 de la mañana, y llegas a las 8 de la noche, a tu casa, vas a tener todavía, batería papi, o sea, batería, es por lo que menos, te vas a preocupar, en este dispositivo, esos 5000 miliamperes, de hecho, tú los puedes básicamente, duplicar, se podría decir, si pones el ahorro de batería, porque así te dura más, pero yo lo he calado, y a mí me dura casi, casi 12 horas, y obviamente, no de uso continuo, sino que estando en el trabajo, pues lo sacas, para tomar fotos, evidencia, para tomar algún video, de algo que tengas que mandar, por whatsapp, este, de repente, para checar las redes, en tu hora de descanso, teniéndolo un uso, más o menos, la verdad que el dispositivo, si rinde la batería, un montón, rinde, muy bien, no vas a tener quejas de él, en cuanto a eso, en cuanto a juegos, cuánto me duraría la batería, para serles sinceros, nunca estuve tan pendiente, de cuánto me duraba, la batería jugando, pero vaya que si jugaba, y jugaba, alrededor de tres horas, y pues si, obviamente, el celular obviamente se calentaba, la batería igual, obviamente se bajaba, pero este, nunca se me llegó a apagar el celular, tal vez cuando dejaba de jugar, me quedaba algún, 20%, o algo así, entonces, ya para tres horas, estar jugando, el rendimiento, la verdad que si es bastante, ya incluye un cargador, un cargador, que de hecho es tipo C, y eso es muy bueno, porque quiere decir, que la tecnología, está presente, en este dispositivo, es un dispositivo, que va a contar con ese puerto, para que cargues, y también para que saques datos, desde tu teléfono, el cargador es de 18 watts, a 9 volts, y 2 amperes, por si a alguien le sirve, este dato por ahí, el dispositivo también cuenta, con NFC, que es un método ahí, de transmisión de datos, en algunas personas, pues si, si lo ocupan, para hacer sus pagos, mediante el celular, yo la verdad no, ni lo he checado nunca, pero pues si está muy interesante, esa parte, y debido a, a que el dispositivo, está hecho, para diferentes ambientes, cuenta con, dos botones adicionales, por lo general, uno siempre está, prediseñado, pre, o preconfigurado, para que, lo puedas utilizar, como hocky talky, o como un botón, de pánico, o SOS, eso también está, muy interesante, ese botón, tú lo puedes configurar, con un número de emergencia, ya sea de alguien, o de la policía, o de los bomberos, o de lo que tú quieras, ese botón, ya viene, reconfigurado, como te mencionaba, pero tú lo puedes, reconfigurar, o por lo menos, este, agregar números, telefónicos, a lo que si te encuentras, en alguna emergencia, en alguna situación, de peligro, puedes activar ese botón, sin necesidad, de que el teléfono, esté encendido, bueno, más bien, sin que la pantalla, esté encendida, dejas picado el botón, y se empiezan a mandar los mensajes, a todas las personas, ya sea con tu ubicación, o un mensaje, que tú ya hayas, predefinido, en esa configuración, incluso, creo, si no me equivoco, manda así como un link, de ubicación, o algo así, o tal vez, eso no, tal vez eso lo estoy imaginando, pero por lo menos, la, el mensaje, de que necesitas ayuda, si lo manda, ese si me consta, porque ya lo he checado, entonces, ese botón, está muy bueno, también tiene otro botón, que está, igual, ya predefinido, preconfigurado, para que te sirva, para tomar fotos, y videos, bajo el agua, eso igual está muy chévere, está súper genial, eso también, la verdad que, que te va a ayudar mucho, si tú piensas, estar grabando, debajo del agua, o tomando fotos, debajo del agua, te va a servir millones, déjenme decir una cosa, yo pues no soy de los que voy a grabar, mucho bajo el agua, verdad, no, no he estado, haciendo grabaciones, bajo el agua, ni tampoco, dejé habilitado, lo que es el botón de pánico, descargué una aplicación, para poder cambiar esto, y utilicé los botones, para otras cuestiones, como la lámpara, como poner el vibrador del celular, y es una aplicación, que de hecho, te va a servir, para poder poner, en esos botones, lo que tú quieras, hasta para hacer llamadas, a lo mejor, para tomar el screenshot, entonces, no son botones, que voy a, que voy a dejar fijos, y que si tú no utilizas ciertas funciones, como las que ya vienen predefinidas, las tengas que dejar así, simple y sencillamente, si lo vas a poder cambiar, esa es otra de las cosas buenas, bueno, por el momento, este, les voy a dejar, eh, un pequeño video, para que vean el dispositivo, a como es realmente, y este, y lo puedan disfrutar, de hecho, muy probablemente, ya lo están viendo, pero, voy a hacer, unos que otros movimientos para ir, para que vean que tal va, y espero les guste, y,